Queridos hermanas y hermanos, Jesús enseñaba a través de parábolas, con una sorprendente originalidad. Las historias que cuentan nos invitan a asumir un nuevo punto de vista sobre la vida, que a su vez quiere provocar la conversión. Una antigua sabiduría dice que mejor no juzgar al otro mientras no camine una milla en sus zapatos. Por medio de las parábolas, Jesús nos da esta oportunidad. Se supone que son historias inventadas por Jesús y que no son necesariamente hechos reales, aunque sean tomadas de situaciones que Jesús había observado durante su vida. Y por cierto, contienen mucha verdad desde el punto de vista de Dios. Y aunque nosotros vivimos en un mundo muy cambiado desde el tiempo de Jesús, no es difícil imaginar lo que Él describe con lujo de detalles. Así es la parábola que escuchamos hoy de los dos deudores. El primero tenía una deuda inmensa. Diez mil talentos, dice Jesús. En aquel entonces, un talento equivalía a treinta y cuatro kilos de oro. Ustedes saben el precio de oro ahora. Dos mil dólares el gramo, ¿no? Seis mil denarios. Un talento, un talento. La deuda del segundo era cien denarios. Denario era el sueldo de un día. Significa que la deuda ante el rey era sesenta millones de denarios. De repente, este funcionario estaba a cargo del fondo indígena para tener una deuda tan grande. Ahora, imagínese cómo se sentiría al escuchar la sentencia del rey. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos, todo lo que tenía para pagar la deuda. Quedarse esclavizado no era nada inusual en tiempos romanos por las deudas. Y siendo de toda la familia, probablemente ellos terminan separados con amos diversos, quizás crueles. Nadie podía reclamar derechos humanos en aquel entonces. Entonces el servidor, el servidor se arrojó a sus pies, diciéndole, ¡Dame un plazo! ¡Te pagaré todo! El rey se compadeció, lo dejó ir, y además le perdonó la deuda. Esta parte de la parábola es quizás difícil de creer. El rey se compadeció y le perdonó todo. Suerte que ese rey no era narcotraficante. Lo habría matado con toda su familia. Lo que hace creíble es el hecho de que lo cuenta Jesús. ¿Cuántas veces dice el Evangelio que Jesús, frente a la miseria de la gente, sintió compasión? En realidad, como nos damos cuenta, la compasión de Jesús está en sintonía con Dios Padre Celestial, el verdadero rey de esa parábola. Al salir, ese servidor se encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, ¡Págame lo que me debes! Parece que en vez de sentir un alivio por absolverse de su propia inmensa deuda, se sintió humillado y enfurecido. No es capaz de escuchar en la súplica de este compañero su propia voz minutos antes, rogándole al rey con las mismas palabras. Lo mete en la cárcel. Felizmente, la historia no terminó ahí. Al fin de cuentas, llegó la justicia divina. Jesús, pues, terminó la parábola con una advertencia, una amenaza. Indignado, el rey lo entregó en mano de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. La doctrina de la iglesia, eso se llama purgatorio. Según el catecismo de la iglesia católica, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Son los números 1030 y 1031 del catecismo. Luego, explico un poco más que nuestra oración por los difuntos es parte de este fuego purificador. De todas maneras, la preocupación de Jesús es como ablandar los corazones llenos de resentimiento y rencor que claman justicia. Por cierto, las injusticias dejan heridas y la impunidad las empeora. Pero los ajustes de cuenta las empeora también y llevan los pueblos y las naciones a la guerra. Las deudas aumentan hasta que es imposible pagarlas, como es imposible devolver una vida quitada. Ahora, hace un par de semanas, estuve en San Matías. Ahí nos enteramos que venía una comisión de derechos humanos con un sacerdote de Brasil para hablar con los pobladores y familiares de los cuatro hombres, dos mayores, dos jóvenes, que fueron torturados y ejecutados por la policía brasilera. Están tratando de abogar en su propio país que haya investigación, que se esclarezca todo. En policía, como aquí, Eurocronas, ¿no? Hermitismo total. No quiere que sepa lo que pasó. Yo escribí después una carta a la presidenta Janine para pedir que desde el lado de Bolivia se presione. Hay que saber exactamente qué pasó. No tanto para castigar, sino para evitar que suceda de nuevo y para buscar la amistad entre países. Esta mañana leo en la noticia que en las peitas, donde también había sido muerto cuatro personas, que han agarrado uno que se llama el paraguayo, que crea el autor de eso, lo mataron con un tiro en la cabeza y lo quemaron en la vía pública del pueblo. El periódico habla, llama esto, justicia comunitaria. No existe justicia comunitaria. Esa es una, un invento masista, es una mentira. Ahora ese pueblo tiene una mancha. Cuando se actúa así y no de acuerdo a la ley, es como si están queriendo encubrir el narcotráfico como en Ibir Garzama, capital mundial de linchamientos, no logramos justicia haciendo ajuste de cuentas, como los criminales. Solo aumentamos las heridas. Ahí también hacía falta, por supuesto, arrestar al sujeto, hacer un proceso. Nosotros sabemos y todos nos frustramos porque sabemos que nuestra justicia es muy carcomida. Es más dinero que justicia, todo el sistema. Hay que luchar para cambiar eso también. Pero no debemos dejar que nuestra impaciencia nos hace actuar como ese tipo que Jesús describe en la parábola, apretando el cuello al otro. Pues en Bolivia, cada grupo que reclama justicia sale a bloquear caminos y últimamente a secuestrar a autoridades. Pronto van a estar también matando. Somos como el primer deudor de la parábola, apretando el cuello del segundo, gritando, ¡Paga lo que me debes! Pero agarra en el cuello de cualquier. Como quien secuestra a un niño para sacar una recompensa de sus padres, calculando si tiene con qué pagar o no. Nada que ver con justicia. Yo creo que hace falta esclarecer las deudas, aunque muchas veces son imposibles pagar. Siempre conviene saber la verdad de las cosas. ¿Qué realmente pasó ese día en Eurocronos? No para castigar a un chivo expiatorio, sino para promover a una policía más profesional, más honrado. Queremos decir, como después de la revolución de las pititas, hermano policía. Debemos saber la verdad completa del octubre negro, de Chaparina, de Porvenir y tantas otras situaciones para aclarar las responsabilidades, para tomar responsabilidad a quien no se repita. Hay que juzgar que castigo conviene cuando conviene amnistía para el bien mayor, para el bien común. Es como el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto del aborto provocado. Nadie puede pagar estas deudas son millones de vidas robadas. Pero tenemos que saber cuánto vale nuestra absolución. Perdón, no es barato. Tenemos que comprender el costo de la reconciliación. Tenemos que comprometernos con la justicia y la verdad. Y necesitamos siempre ver estas realidades, no solamente desde un punto de vista personal, o siquiera de las víctimas. Necesitamos siempre el punto de vista de Dios. Jesús dijo, Lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Irónicamente, fue Jesús que fue entregado a los verdugos para pagar una ayuda que no fue suya. Fue Jesús quien fue encarcelado, torturado y crucificado. Y fue Jesús, agonizando en la cruz, quien perdonó de corazón a sus hermanos y a toda la humanidad. En su cruz, vemos nuestra infinita deuda al Rey, imposible de pagar. Pero también la vemos, esta deuda cancelada por Jesús.